El siguiente programa no contiene escenas de exceso ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o un adulto responsable. Les damos a ustedes una cordial bienvenida a esta emisión correspondiente al jueves aquí en CNC. El enlace de las noticias en estas jornadas especiales en donde el equipo de periodistas del canal CNC bajo la dirección de Diego Fernando Ramos se encuentra en diferentes puntos de la ciudad de Palmira. No solamente para cumplir con el confinamiento preventivo, sino para llevarles a ustedes la más completa información de Palmira, El Valle y Colombia. Les recordamos que pueden sintonizarnos a través de nuestro canal 2 CNC de Legón Telecomunicaciones y además a través de nuestras plataformas digitales Facebook, Instagram y YouTube en donde nos encuentran como arroba CNC Palmira. Iniciamos con nuestro primer segmento informativo con uno de los miembros periodísticos del canal CNC. Gran trabajo de justicia social en pro de los más necesitados es la labor que a diario realiza la pastoral social de la diócesis de Palmira y que se ve reflejado a diario, sobre todo en estos días de emergencia a nivel mundial. La pastoral social es una acción organizada para la consolidación de la justicia, la paz y sobre todo la justicia social. Es la acción organizada de la iglesia en favor de los más necesitados. Bueno, en estos momentos de esta emergencia que tenemos a nivel mundial, ¿qué están haciendo ustedes? ¿Cómo están ayudando ustedes a los ciudadanos? Pues mira, desde un principio, incluso desde una semana antes, la pastoral social ha tenido como unas acciones organizadas, primero frente a la población migrante porque la pastoral social ha venido trabajando con la población migrante hace más de un año. Hemos venido trabajando con ellos en diferentes acciones y viendo esta situación y lo que se avecinaba empezamos a hacer como unos planes precisamente para que estas personas que sabíamos que iban a quedar en indefensión, entonces pudieran tener un alimento preparado y también algunos mercados. La pastoral social apoya a un comedor en el barrio San Pedro donde se ofrecen 70 comidas que junto a las que se preparan en el hogar de paso Papa Francisco son unos 800 alimentos servidos. La pastoral está apoyando un comedor en San Pedro, doña Liliana, una señora, la apoyamos con y ella se está entregando diariamente 70 comidas. El padre Dimas Orozco con Emaús de la buitrera están haciendo también un número de alimentos considerables. Se juntan los alimentos con los que preparamos aquí en el hogar de paso Papa Francisco y son un poco más de 800 alimentos servidos. Los que se están llevando sobre todas las residencias del sector de la galería, que dicho sea de paso es un sector olvidado porque en esas residencias se pueden vivir unas 40, 50 personas. Igualmente en esta emergencia se han entregado aproximadamente 1.300 mercados a las personas más vulnerables en el municipio de Palmira. Hemos entregado en la pastoral un poco más de 1.300 mercados que hemos gestionado aquí no solamente en la pastoral social. Yo como director de la pastoral social sencillamente guío las acciones, pero aquí son varios voluntarios. Hay unos jóvenes de la iglesia cristiana, equipos de voluntariado, GEARS, también gestión del riesgo, también la defensa civil. O sea, es un gran equipo de personas que se ha unado a esto. El padre Arturo Arrieta hace un llamado a las empresas y a las personas generosas para que se acerquen o llamen para que hagan su respectiva donación. Y sí, hago un llamado muy, muy, muy especial a todas las empresas sobre todo porque puede ser que en un día podamos llevar 200 mercados, pero eso es insuficiente frente a la realidad que existe porque es que hay muchas realidades, muchas realidades que no se ven a simple vista. La realidad del fotógrafo, la realidad de la trabajadora sexual, la realidad de la persona que vive del diario, la realidad de la empleada doméstica. Bueno, me cansaría aquí diciendo las diferentes realidades que hay y que poco a poco van a ser un poco más complejos si no se hacen acciones de fondo. Sabemos que las diferentes personas o todas las personas que están en la casa tienen ese afán de salir, pero aquí lo que prima es el tema de la vida, es cuidarme y cuidar al otro. Entonces, es un tema que nos toca a todos, ¿no? El llamado es a quedarse en la casa, aprovechar para fortalecer esos valores familiares y no a generar otras situaciones, sino precisamente el apoyar esta coyuntura. Primero, para hacernos más humanos, para sensibilizarnos, ser solidarios desde la casa y segundo, para fortalecer cosas que tal vez estaban muy descuidadas. El Consejo Municipal, en sesión extraordinaria no presencial, aprobó en segundo debate el proyecto de acuerdo número 002, por medio del cual se conceden facultades pro tempore al alcalde municipal por un término de seis meses, para que efectúe modificaciones al presupuesto de rentas y gastos del municipio. El Consejo Municipal le dio facultades plenas y suficientes, facultades pro tempore al alcalde, el doctor Oscar Eduardo Escobar, para que pueda hacer movimientos financieros libremente. Es decir, el alcalde va a poder disponer del presupuesto del municipio, presupuesto de todos ustedes, palmiranos, para atender esta crisis tan difícil que estamos viviendo a través del COVID-19. Es decir, va a poder generar todas las ayudas sociales, todos los auxilios necesarios y vamos a poder, digamos, disponer de un presupuesto importante para aportarle a los ciudadanos del hospital Raúl Oreguela Bueno y que atienda a toda la población palmirante. Con estas facultades, el alcalde podrá modificar sin ningún problema los recursos para cubrir la pandemia del COVID-19, teniendo la posibilidad de trasladar dineros para la adquisición de insumos, implementos clínicos y víveres para personas de escasos recursos. Asimismo, el presidente del Consejo, John Freeman Granada, aseguró que desde la corporación le están haciendo algunas solicitudes al alcalde Oscar Escobar. En otro sentido, le he pedido al señor alcalde Oscar Eduardo Escobar que prolongue la fecha mínima de los pagos, tanto impuesto previal unificado como industria y comercio. Han dado una fecha tentativa del 30 de abril, pero creemos nosotros que es muy corta porque muy posiblemente el 13 de abril la cuarentena no va a terminar, va a prolongarse y pueda que lleguemos al 30 de abril o hasta principios de mayo. Y creemos nosotros que tanto para los palmiranos y los empresarios de la ciudad tenemos que brindarle la posibilidad de correr el pago mínimo sin sanción para poder que le cumplan al fisco municipal y estamos solicitando que como mínimo se corra hasta el 30 de junio. Segundo, le hemos solicitado también al alcalde municipal de la ciudad de Palmira y se lo reitero, la cancelación de la Feria Nacional de la Agricultura de nuestra ciudad. Creemos nosotros que esos recursos que hoy se tienen destinados para la feria son importantes, pero que hoy son más importantes invertirlos en la ciudadanía palmirana. Creemos nosotros que hoy la prioridad es la parte de la emergencia sanitaria y la parte de la ayuda humanitaria. Por último, afirmó que el alcalde continuará con el acompañamiento del Consejo Municipal para que unidos saquen adelante al municipio en medio de esta situación que ha sido tan difícil para todo el mundo. Este es el estudio donde todos los días hacemos el noticiero CNC Noticias. Hoy se encuentra vacío porque estamos cumpliendo la orden presidencial de aislamiento preventivo obligatorio. Pero este estudio ayer cobró nuevamente vida porque tuvimos la oportunidad, el privilegio de contar con la presencia del maestro Ariel Correa, un saxofonista palmirano que nos deleitó con un concierto de poco más o menos media hora en el cual con su música nos transportó al cielo. Hola, soy Ariel Correa Caicedo, saxofonista palmirano. Este es un concierto por la vida, un concierto para que lo llevemos en el corazón. Este concierto fue llevado a ustedes con los servicios técnicos y la producción de Masificar de Canal CNC, la dirección general de Diego Ramos, la producción de Alejandro Rivera, este servidor que estuvo también acá con obviamente el aporte valiosísimo del maestro Ariel Correa. El estudio volverá a quedar solo durante una temporada mientras dure la cuarentena, pero nosotros seguiremos desde nuestras casas fieles a nuestro compromiso con ustedes de informarnos. para CNC Noticias, este fue un informe de Francisco González. Bueno, muchas gracias, este concierto por la vida lo hemos hecho desde los estudios de CNC con el corazón para el mundo entero, desde Colombia, desde Palmira y no se olviden que viva la música y que viva la vida. Estamos en comunicación con la ex ministra del trabajo del gobierno de Juan Manuel Santos, la palmirana Griselda Yanet Restrepo. Doctora Yanet Restrepo, gracias por estar en Noticias CNC. Un grupo de ex ministros y economistas a nivel nacional han construido una carta que le han emitido al presidente Duque a propósito de las acciones que debe emprender con esta emergencia sanitaria que está golpeando muchísimo, no solamente la macroeconomía, sino a los colombianos de más bajos ingresos. Buenos días, Diego. Un saludo muy especial para los palmiranos y la invitación, por supuesto, a guardar la cuarentena, porque la cuarentena protege la vida de todos nosotros. Quiero hacer reflexiones sobre un documento que en el día de ayer algunos economistas, ministros, intelectuales, a través del Laboratorio de Equidad y Desarrollo Sostenible le enviamos al gobierno nacional, un documento a través del cual se hacen algunas reflexiones sobre la necesidad de poder asumir esta crisis desde tres perspectivas, la económica, la social y, por supuesto, la de salud pública, en las que tenemos que reconocer que se han hecho esfuerzos, pero que no son suficientes, inclusive en el tema económico, la reducción de las tasas de interés, incorporar recursos al sector privado, han sido importantes, pero no suficientes. Es necesario la protección del empleo del país, especialmente ese empleo de las pequeñas y medianas empresas de Colombia que producen un porcentaje tan alto de empleabilidad, pero por supuesto de empleabilidad en general y para eso se hace necesario incorporar algunos temas de financiamiento, por supuesto, con recursos internacionales que le permitan a esas empresas de empresas subsistir con reglas claras que mejoren sus condiciones. Pero, señora exministra, ¿cuáles son esas medidas puntuales, esa exigencia que todo este grupo le está generando precisamente al señor presidente Duque? Hay una preocupación enorme en las empresas que es la nómina y nosotros creemos que el Estado debe asumir una parte de esa nómina importante y generar unas reglas que le permitan también asumir a esos contratistas formales que han tenido cese de actividades y que no han podido las empresas asumir toda esa dinámica. Es importante decir que quisiéramos ampliar la agenda social. Si es bien cierto que Colombia Mayor y todos los programas sociales están activos, es un porcentaje muy pequeño de la población todavía el que está recibiendo este beneficio y hay muchos independientes que no tienen las condiciones hoy. Lo que plantea este colectivo, este laboratorio, es que se hace necesario el 5% del BIP se comprometa que son más o menos 50 millones de pesos a través de recursos de la Banca Internacional, a través de recursos también del Banco de la República y que luego se haga una reforma tributaria quitando exenciones que en otra época se han sostenido y que es necesario levantarla en este momento. Una serie de consideraciones, esperamos que el Gobierno Nacional reflexiones sobre este documento porque se hace necesario mucho más de lo que estamos haciendo para salir de esta crisis. Así que dejo el documento, les mando un gran abrazo y la certeza de que seguiremos trabajando en el propósito de buscar salidas alternativas que le permitan a Colombia encontrar la ruta de una crisis que seguramente va a ser grande pero que tenemos la capacidad de los colombianos con buenas decisiones de encontrar la ruta y la solución a la dinámica que se nos plantea. Un gran saludo y un fraternal abrazo para todos los palmiranos. Muchas gracias. Así vamos culminando con nuestro primer segmento informativo. Al regresar de la siguiente pausa para comerciales, no se muevan de sus pantallas porque continuamos con más informes de lo que sucede en Palmira, el Valle y Colombia. Aquí en CNC, el enlace de las noticias Palmira. Aquí en el gran centro comercial Villa La Palma. ¡Estamos de aniversario! Tenemos el mejor surtido de mercancía en Palmira. Aquí todo es más barato. Te esperamos del 2 al 8 de marzo. Con los brazos abiertos. ¡Palmira! ¡Palmira! Lo mejor de la vida viene del agua. Incluso la vida misma. AcuaOccidente, una empresa sólida y moderna al servicio de la región. Con la mejor tecnología para ofrecer un servicio de excelente calidad. Con un equipo humano, para el que usted es lo más importante. Que trabaja por la vida, por el medio ambiente y por la gente. AcuaOccidente. Entregamos lo mejor en cada gota. Vigilada Super Servicios. Master Gym, tu segunda casa para el bienestar y entrenamiento físico en Palmira. En Master Gym encuentras CrossFit, rumba terapia, yoga, aeróbicos, clases funcionales y de resistencia, aumento y reducción de peso. Además, contamos con una tienda deportiva y de suplementos para tu bienestar. Nuestros instructores calificados te darán la mejor experiencia deportiva. Master Gym en Las Flores, calle 21, número 344. En Jaramillo Mora somos constructores de sueños. De los sueños que nacieron en esta Cali Bella. Una Cali que crece, se desarrolla y espera por ti. Constructora Jaramillo Mora te brinda increíbles proyectos en toda la ciudad. Tu mejor opción para comprar vivienda nueva. Elige ya tu vivienda en JaramilloMora.com. Somos líderes en ventas en el exterior. Jaramillo Mora. El respeto se construye. Servimoto CDA. Sede Carrera 19. Avenida 19, número 3993. Teléfono 280 4136. Sede 42. Calle 42, número 34B63. Teléfono 283 4080. Servimoto CDA. FUNERARIA PALOMINO. Ofrecemos servicios exequiales y develación en nuestras 3 salas climatizadas. Contáctenos a nuestras nuevas líneas de atención. 285 9520 y al 317 784 4669. Vía celular y WhatsApp. FUNERARIA PALOMINO. En Palmira. Carrera 28, número 4038. FUNERARIA PALOMINO. Desde 1934. Al servicio de los palmiranos. Es para nosotros un orgullo llevar a su mesa la sazón que nos heredaron nuestros padres en el Restaurante Ricuras. Son más de 40 años de tradición sirviendo los mejores platos colombianos a Palmira, Valle del Cauca y visitantes de todo el país. En el Restaurante Ricuras puede disfrutar de toda la Culinaria Creoya a la carga. Además de nuestro exquisito servicio ejecutivo. Servicio a domicilio a los teléfonos 270 0673 y 272 3272. Calle 30, número 3216. Palmira. CRC Palmira, Centro de Reconocimiento de Conductores. Calle 47, número 34C37. Líneas de atención. 281 7517 315 207 4640. CRC Palmira, Centro de Reconocimiento de Conductores. Estamos de regreso después de nuestra primera pausa para comerciales. Al regreso todos los demás periodistas del canal CNC que continúan cubriendo los hechos más importantes de Palmira, El Valle y Colombia. Vamos con este segundo segmento informativo. Desde el inicio de la pandemia en Colombia, el gobierno nacional comenzó a tomar medidas de distanciamiento de la población para mitigar la propagación del virus, demandando a las instituciones de formación cambiar sus métodos de enseñanza para garantizar la continuidad de la educación de millones de niños y jóvenes. En esta contingencia, el SENA no ha sido la excepción. En el Valle del Cauca, actualmente la institución desarrolla diferentes acciones para garantizar la continuidad de la formación de los cerca de 21.000 aprendices que estudiaban presencialmente y que ahora deberán continuar en modalidad virtual, haciendo uso de las plataformas y herramientas tecnológicas que les ayuden a interactuar con sus instructores y a sentirse acompañados en sus procesos académicos. El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Valle, en concordancia con la directriz de la Presidencia de la República y la orientación de la Dirección General del SENA, ha implementado estrategias de atención virtual para nuestros aprendices. Es así que mediante las tecnologías de la información y las comunicaciones, estamos dando atención a 21.000 aprendices de nuestros 10 centros de formación, de 700 grupos diferentes de formación, acompañados por 1.000 instructores, quienes los orientan y asesoran en ese proceso de formación, mediante qué plataformas? Territorium, Skype, Microsoft Team, WhatsApp y los sistemas digitales de biblioteca. Frente a la emergencia, la Escuela Nacional de Instructores del SENA diseñó capacitaciones virtuales para más de 350 instructores del departamento que requieren cursos de herramientas TIC para la creación de recursos didácticos y actualizaciones en plataformas como Adobe, Premiere, Rush, Territorium y Zoom, entre otras. Adicionalmente, los instructores reciben cursos de actualización dirigidos por la Escuela Nacional de Instructores del SENA. Esperamos que al terminar esta contingencia, nuestros aprendices reciban los refuerzos y complementos pertinentes en las diferentes especialidades que son de la práctica de su formación. Con respecto a los casos puntuales que se han presentado donde los jóvenes no cuentan con conexión a internet o computadores, las coordinaciones académicas de cada centro de formación se ponen en contacto con sus aprendices para generar alternativas y hacer seguimiento vía telefónica. Una pareja de esposos de la Fuerza Aérea Colombiana, la Teniente Luisa Oviedo y el Técnico Tercero Ferney Millán, adscritos al Comando Aéreo de Combate Nº 7 y a la Escuela Militar de Aviación, han desarrollado una iniciativa propia, la cual consiste en dotar de mascarillas de protección a todo el personal médico de la Fuerza Aérea Colombiana en todo el país. Quiero contarles la iniciativa que tuvimos con mi esposo de fabricar caretas de protección personal para el personal de los establecimientos de sanidad militar. Para el desarrollo de esta iniciativa empezamos con nuestras dos impresoras, pero al ver la necesidad y la crisis por la cual estamos pasando, solicitamos el apoyo de ocho jóvenes emprendedores de la región del Valle, porque buscamos imprimir y fabricar 600 caretas, las cuales serán distribuidas en todos los establecimientos de sanidad militar de su Fuerza Aérea Colombiana. Seguiremos trabajando para el cumplimiento de este objetivo, aportando nuestro granito de arena para la batalla contra el COVID-19. Y de esta manera todos juntos podemos proteger a nuestros héroes de bata blanca. Yo te cuido. Tú me cuidas. Muchas gracias. Hay algo que los palmiranos no podemos desconocer ni pasar por alto y es el impacto del dengue en nuestra ciudad, pues a comienzos de este año hubo un pico importante de esta enfermedad que es transmitida por los zancudos, pues desde la Administración Municipal no solamente se hicieron diferentes esfuerzos con la operación zancudo, sino que también se brindan importantes recomendaciones para que nosotros como ciudadanos podamos contrarrestar el impacto de los zancudos en nuestra región. Vamos con la siguiente nota en donde les contamos en detalle qué deben hacer ustedes. Ya volvemos. Un estimado de 5.700 viviendas de la Comuna 5, solo por nombrar uno de los sectores intervenidos por la denominada Operación Zancudo, fueron fumigadas para eliminar a estos insectos responsables de la transmisión del dengue. La más reciente fumigación que ha visitado varias comunas de Palmira ha logrado excelentes resultados que buscan restringir la proliferación de zancudos y controlar con ello la propagación de enfermedades como el dengue, patología que presentó un alto pico de contagios desde inicios de este año. Es importante que la comunidad contribuya a la erradicación del zancudo, tomando sencillas medidas para que éste no se reproduzca o encuentre dónde hacerlo. Para ello es importante eliminar y controlar las fuentes de agua acumuladas o estancadas. Para el caso de los recintos de acumulación de agua, se recomienda mantener con tapa los depósitos y mantener un aseo continuo de los mismos. Se insiste en prestar especial atención a los bebederos de mascotas para que éstos sean renovados con agua fresca continuamente, lo que no solo favorece a los animales a cargo, sino a evitar que los zancudos pongan huevos en el líquido. Del mismo modo, los palmiranos deberán eliminar cualquier rincón que permita que el agua se estanque, como es el caso de llantas abandonadas a la intemperie, macetas, botellas sin tapa, canaletas, floreros, etc. Además, se invita a que las personas adquieran hábitos para evitar la picadura del zancudo, haciendo uso de repelentes, toldillos o ropa que evite dejar amplias zonas de piel expuestas que sean susceptibles de ser picadas por los zancudos. Con esto terminamos con nuestro segundo segmento informativo. A regresar de la pausa daremos final a esta emisión para el jueves, con estas jornadas especiales que llevan a la comunidad de sus hogares y lugares de trabajo, la información más completa de Palmira, El Valle y Colombia en CNC, el enlace de las noticias. Lo mejor de la vida viene del agua, incluso la vida misma. AcuaOccidente, una empresa sólida y moderna al servicio de la región, con la mejor tecnología para ofrecer un servicio de excelente calidad, con un equipo humano, para el que usted es lo más importante, que trabaja por la vida, por el medio ambiente y por la gente. AcuaOccidente, entregamos lo mejor en cada gota. Vigilada Super Servicios. Aquí en el gran centro comercial Villa La Palma, ¡Estamos de aniversario! Tenemos el mejor surtido de mercancía en Palmira. Aquí todo es más barato. Te esperamos del 2 al 8 de marzo. ¡Con los brazos abiertos! ¡Sanquira Valle! ¿Y tú aún no sabes conducir? La solución está en Autocars Valle. Cursos de conducción con instructores certificados, clases teóricas y prácticas. Obtén licencias de conducción categoría A2 para motocicleta, B1 para carro particular y C1 para carro público. Autocars Valle, ubicados en la carrera 27, número 3374. Contáctanos al 284-4141. Autocars Valle, centro de enseñanza automovilística. ¡Oído a La Chismosa! En Jaramillo Mora somos constructores de sueños, de los sueños que nacieron en esta Cali Bella. Una Cali que crece, se desarrolla y espera por ti. Constructora Jaramillo Mora te brinda increíbles proyectos en toda la ciudad. Tu mejor opción para comprar vivienda nueva. Elige ya tu vivienda en JaramilloMora.com. Somos líderes en ventas en el exterior. Jaramillo Mora. El respeto se construye. Servimoto CDA. Sede Carrera 19. Avenida 19, número 3993. Teléfono 280-4136. Sede 42. Calle 42. Número 34B63. Teléfono 283-4080. Servimoto CDA. Acuérdate de Gane Palmira cuando se te olvide el SOAR. Recárgate de minutos para hablar todo el día. Ganele a la suerte y cumple parte de tus sueños. Recaudo de servicios públicos. Envía y recibe giros al instante. Todo esto en Gane Palmira. Una red de servicios a tu alcance. Funeraria Palomino. Ofrecemos servicios exequiales y de velación en nuestras tres salas climatizadas. Contáctenos a nuestras nuevas líneas de atención. 285-9520. Y al 317-784-4669. Vía celular y WhatsApp. Funeraria Palomino, en Palmira. Carrera 28, número 4038. Funeraria Palomino. Desde 1934. Al servicio de los palmiranos. CRC Palmira, Centro de Reconocimiento de Conductores. Calle 47, número 34-C37. Líneas de atención. 281-7517. 315-207-4640. CRC Palmira, Centro de Reconocimiento de Conductores. Y así de esta forma hemos llegado ya a la parte final de esta emisión para el jueves. Aquí en CNC, el enlace de las noticias en estas jornadas especiales. Continuamos trabajando desde casa para continuar llevando a cabo el confinamiento preventivo. Pero además para continuar dándoles a ustedes la más completa información de Palmira, el Valle y Colombia. La invitación es para que sigan en sintonía de nuestro canal 2 de Legón Telecomunicaciones y también que sigan viendo nuestra señal a través de nuestras redes sociales Facebook, Instagram y YouTube, en donde nos encuentran como arrobaCNCPalmira. El equipo de periodistas del canal CNC y el personal técnico, bajo la dirección de Diego Fernando Gramos, agradecen su sintonía. Y les invitamos desde todo este grupo de trabajo a continuar con nosotros en una próxima emisión. Muchas gracias. Gracias.